Destaco el apoyo de Cuba, de Argentina, de Estados Unidos, de Rusia, de China, de India. Llevamos el 35% de toda la población mayor de 18 años vacunada. Ya concluimos esta importante labor preventiva en Baja California. Es la primera entidad de las 32 donde se cumplió la vacunación, aún con una sola dosis. Y reitero el compromiso de vacunar, aún también con una dosis, a todos los mayores de 18 años del país, para el mes de octubre, con el propósito de que lleguemos al invierno más protegidos. El tener en la actualidad 19 estados con semáforo verde, 8 en amarillo, 5 en naranja y ninguno en rojo, es también un buen indicador para la normalización de la actividad productiva, educativa y social del país. Gracias. 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 Gracias.